Seguido de una persecución que terminó con un auto estrellado al lado de la tienda Trader Joe's, en Silver Lake, Los Ángeles, un comando policial rodea la tienda. El sospechoso, saltó del automóvil después del choque y entró a la tienda donde tiene rehenes. Una mujer de más o menos 20 años resultó herida y fue llevada al hospital, su estado de salud todavía se desconoce. Se cree que el delincuente en la tienda podría estar herido. Algunos testigos dijeron a medios locales que aún podría haber algunas personas escondidas en la tienda. Varios compradores escribieron en sus redes sociales que fue una escena aterradora de disparos con gente corriendo para cubrirse y escondiéndose, la policía pidió evitar el área. Hasta el momento se han hecho algunas maniobras para salvar a los clientes y trabajadores del establecimiento, de donde sólo han podido salir un par de personas, entre ellas una que necesitaba atención médica y un cliente a pie y con los brazos arriba. Mientras, se sigue negociando que termine el motín, información en desarrollo, cultura colectiva. Más información en www.más información en www.más información.com